Quiero ser uno contigo, mente y corazón Quiero más de ti en mi vida, te quiero yo vivir Tuyo es mi respirar, solo quiero más de ti Más de ti, lléname con tu espíritu Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti Más de ti, lléname con tu espíritu Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti Sí, vamos cántalo Quiero ser uno contigo, mente y corazón Quiero más de ti en mi vida, te quiero yo vivir Tuyo es mi respirar, solo quiero más de ti Más de ti, lléname con tu espíritu Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti Más de ti, lléname con tu espíritu Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti Más de ti, lléname con tu espíritu Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti, más de ti, lléname con tu espíritu Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti Esta es la declaración de nuestra fe, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti Más de ti, lléname con tu espíritu 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 Más de ti, quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí y yo en ti Más de ti, lléname con tu espíritu Sí Señor Dilo conmigo Señor Jesús, yo creo Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Y yo recibo en esta hora La fe Que cambia Toda circunstancia Que traslada los montes al mar Yo recibo En mi corazón La fe del Hijo de Dios Para hacer proezas Para el Reino de Dios En esta generación ¿Cuántos lo creen en esta hora? Amén Dile a la persona que está junto a ti